El teléfono sonó y en mi corazón La melodía gris que desató el dolor En ese último espacio me marcha tu silencio Partiendo en dos por cuatro el corazón Borracha tengo el alma, vacía mi nostalgia Y en vida como un ancla en el dolor Tus pies llegó la noche, la viola y tu subrueta Un mazazo en el pecho Dios me dio Y aquella hueca y tu piolín Se me pintaron Sonido hueco que viene del jardín Y los muchachos la muestra Hoy se juntaron en el barrio un concierto Por tu adiós A veces suelo abrir nuestra ventana Para poder oír melodías de allá Y el resto llevas mío Tu hueca en mi mente viejo Brindando un tango del cielo Y bendigo tu piel en mi libro planado A veces había que yo de mí sonar En el aire se libró Y tu hueca en mi mente Un mazazo en el pecho Dios me dio Y aquella hueca y tu piolín Se me pintaron Se me pintaron Sonido hueco que viene del jardín Y los muchachos de la orquesta Hoy se juntaron En el barrio un concierto Por tu adiós En el aire se me mató Y tu hueca en mi mente Un mazazo en el pecho Dios me dio Muchas gracias Muchas gracias